Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a mi padre Miguel Ramón, quien con su ejemplo y afecto me enseñó a enfrentar los retos de la vida con optimismo e integridad. De él aprendí a soñar y a perseguir con perseverancia todos los retos de la vida. Gracias padre por compartirme tantos valores que hoy con mucho orgullo transmito a mis hijos. Feliz Día del Padre, que Dios te colme de muchas bendiciones, salud y larga vida. Un fuerte abrazo. Querido Papa Michel, hoy en tu Día de los Padres, quiero decirte que te amo mucho, que todos los días cuando me levanto veo mi vida en un espejo que eres tú. Eres mi ejemplo. He seguido todos tus propósitos de vida porque quiero convertirlos también para mí y para mi familia. Te amo mucho y le pido a Dios y a la Santísima Virgen que derramen sobre mí bendiciones y una tonelada de salud para poder conservarte toda la vida. Te amo mucho y un feliz Día de los Padres. Un beso grande. Padre, felicidades en su día. Lo queremos mucho. Que pasen un día bien chévere. Muchas bendiciones. Padre, te deseo un feliz Día. Te mando un abrazo. Espero estar ahí contigo ese día, si sea ahí desde la puerta. Un abrazo. Feliz Día. Papi, te amo. Dios te llene de muchas bendiciones y mucha salud. Feliz Día. Feliz Día del Padre, abuelo Miche. Te queremos mucho. Hola abuelito. Feliz Día. Hoy es tu día disfruta y gracias por su nombre de recibir para toda la familia. Nos estamos bien. Hola abuelito. Te deseo un feliz Día del Padre. Espero que estés pasando muy bien. Que este día te amo. Hola abuelito. Feliz Día del Padre. Te quiero mucho. Y espero la puedas pasar súper bien hoy. Hola abuelito. ¿Cómo estás? Te deseo un feliz, feliz Día del Padre. Te quiero mucho. Y que tengas un lindo día. Chao. Para desearle un feliz Día del Padre. En este año 2020. Decirle lo mucho que lo quiero. Lo mucho que lo admiro. Lo orgulloso que me siento de ser su nieto. Lo mucho que me hace falta. Y lo mucho que quisiera ir y darle un abrazo en estos momentos. Que no nos lo permite el COVID. Pero bueno. Pronto de la mano de Dios estaremos juntos. Celebrando con toda la familia. Lo amo mucho. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Y feliz Día del Padre. Abuelo Miche querido. Feliz Día del Padre. Te quiero votar. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazo. Sabes que te quiero mucho. Y espero pases un feliz Día. Próximamente. Apenas se puede abrir algo para dar un abrazo. Te quiero mucho. Hola abuelito. A pesar de las circunstancias y de las situaciones en las que nos encontramos hoy en día. Pues no queríamos dejar pasar por alto una fecha tan especial como hoy. Para recordarte que ha sido una pieza fundamental en nuestra familia. Ha sido ejemplo de unión. De amor, de apoyo incondicional. Y hoy es un día para recordarte que sepas lo importante y lo especial que eres para todos nosotros. Que Dios te bendiga infinitamente. Le pido a Dios que nos permita seguir celebrando muchísimos Días del Padre más. Y que bueno que en estas circunstancias te sientas especial. Y recuerdes lo importantísimo que eres para nosotros. Te mando un abrazo enorme. Te quiero muchísimo. Feliz, feliz Día del Padre abuelito. ¡Oh abuelito! Feliz Día del Padre. Lástima que no lo podamos celebrar como nosotros acostumbramos. Pero espero que pases un día súper lleno de bendiciones. Y gracias por ser ese modelo a seguir que eres para todos tus hijos y todos tus nietos. Y espero que nunca cambies. Te queremos mucho. Y un abrazo abuelo. Abuelo Miche, quiero desearle un feliz Día del Padre. Quiero decirle que lo quiero mucho. Y esperemos todo esto termine pronto para reunirnos como yo sé que a usted y a todos nos hubiese gustado. En familia. Un abrazo grande. Abuelito, feliz Día. Espero que a pesar de todo esto la pasen bien. Y que podamos estar juntos todos pronto. Abuelo Miche, feliz Día del Padre. Dios lo bendiga. Le dé mucha salud, muchas bendiciones. Lo queremos muchísimo. Ipadu. Un abrazo. Pecahona. Sin tactics de este hombre. Gracias.